Hola chicos, soy Mónica, Mónica Quintano y el vídeo de hoy es un poco improvisado porque creo que siempre es bueno hacer una vista atrás de todo lo que has hecho durante los 12 meses del año para saber qué has hecho bien y qué has hecho mal e intentar corregirlo al año siguiente Así que, dentro vídeo empecé el 2016 con una actitud positiva porque sabía que no iba a ser peor que el año 2015 y creo que eso me ha ayudado a enfocar todas mis acciones y todas las personas de mi alrededor Académicamente hablando, el primer curso de la carrera fue complicado por todos los cambios que esto suponía pero creo que supe sobrellevarlo bastante bien y he conseguido pasar limpia a segundo Segundo ya está siendo un poquito más difícil pero también estoy intentando llevar esa actitud positiva que tenía en enero para poder enfrentarme al año 2017 relajadamente e intentar sacar lo mejor de mí, que es lo que siempre he visto Respecto a mis ídolos, he vuelto a conseguir estar cerca de Fernando Torres otra vez He conocido a mi youtuber favorito, que es Alex Puertolas y Melendi ha sacado un disco que es lo mejor del mundo Disco que también me ha dado nuevas visiones y nuevas perspectivas en mi vida Y respecto a las personas que tengo a mi lado, creo que he hecho una limpieza de gente tóxica por llamarlo de alguna manera gente que tenía a mi lado innecesaria que lo único que hacía era darme quebraderos de cabeza Entonces creo que me he quedado con las personas que realmente se preocupan por mí que realmente están ahí día tras día, día tras día y que lo dan todo por estar a mi lado Entonces, esas son las personas que realmente merecen la pena son las que se tienen que quedar en tu vida siempre y digo siempre porque nadie te ayudará más que una persona que te escucha en todo el mundo Respecto al tema de Youtube, lo he querido dejar para lo último porque os lo tengo que agradecer todo ya que yo sé que no es fácil crecer en Youtube y conseguir suscriptores y durante estos dos o tres últimos meses hemos crecido un montón porque ahora mismo somos 743 y hace nada, hace un mes, hace dos meses estaba subiendo el especial 500 suscriptores y estoy muy feliz de que poco a poco cada vez seamos más y más y más si sigo subiendo vídeos es porque estáis vosotros ahí así que muchísimas gracias por verme y seguir uniéndoos a este pequeño canal Muchísimas gracias Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy dejadme por comentarios si queréis experiencias que os hayan pasado durante todo este año espero que tengáis un 2017 y una entrada al 2017 ¡Genial! dadle like si os ha gustado este vídeo un poco improvisado compartidlo por las redes sociales las mías son estas Suscríbete si todavía no lo has hecho y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!